La seguridad y la importancia de las condiciones laborales fueron dos de los principales temas que cubrieron la conmemoración del Día del Minero en Candelaria. En la ceremonia, el presidente Phil Brumet recalcó este compromiso corporativo como parte de los alineamientos para convertir a este yacimiento en uno que sea referente de la industria. La seguridad es nuestro principal valor y trabajamos arduamente en conjunto con nuestros supervisores y con nuestros trabajadores para asegurarnos que los procedimientos y las reglas de seguridad sean seguidas y sean acatadas en cada momento. Nuestro objetivo es el cero daño y en eso va a ser nuestro enfoque también junto con nuestros trabajadores, nuestros supervisores y también nuestros contratistas. Bueno, es un día muy especial para todos los mineros y nuestras familias. Y el reconocimiento es siempre trabajar con seguridad y así tener un trabajo estable y duradero. Pero no solo es la seguridad el único eje de la minería. En la oportunidad, el directivo de Candelaria también destacó la importancia de una gestión responsable que implica una vinculación permanente con la comunidad, la cual no solo se logra mediante los trabajadores. Y en ese sentido, Minera Candelaria también es una contribución para nuestra comuna y sin mencionar también que es una contribución en términos de colaboración que tenemos establecido con Minera Candelaria para distintas iniciativas. El año pasado tuvimos iniciativas de carácter cultural y para este año estamos en desarrollo de un acuerdo de colaboración para instalar un centro de atención dental de mediana complejidad. Yo creo que hemos buscado el camino, especialmente con Minera Candelaria, para poder invertir los recursos del 2030 de la mejor manera posible. Y esperemos que en el 2040 podamos tener grandes conversaciones para poder asegurar el trabajo a miles y miles de personas que están trabajando en este momento. Un compromiso laboral que se constituye en uno de los principales actores dentro del mercado laboral atacameño y con la comunidad que se extenderá más allá del 2030, donde la mujer tiene un rol fundamental y en crecimiento, lineamiento que coincide con esta temática que fue tratada en la Semana Minera PEC que se realizó hace unos días en Copiapó. Para Candelaria es muy importante, en realidad el rol de la mujer es crítico y en nuestra operación tenemos mujeres en todos los aspectos de nuestra actividad económica, tanto en la operación como en roles administrativos. Minera Candelaria es una compañía muy buena para desempeñarse porque para nosotras que tenemos familia es una compañía que está ubicada en la ciudad, por lo tanto tú llegas todos los días a tu casa, distinto cuando están ubicados en faena, que tienen que alojar fuera, quizás por eso se ve un poco mermado el número, sin embargo, en aquellos sectores en los cuales tenemos la posibilidad de hacerlo, hemos visto a lo largo del tiempo que se ha incrementado el número de mujeres que aportamos al desarrollo de la minería. Es así que la seguridad de los mineros, el rol de la mujer, la protección del medio ambiente y el trabajo con la comunidad son aristas que esperan convertir a Candelaria en un referente mundial de la industria minera. Gracias.